Hacen en obras grandes. Señor, así es. El mejor trabajador. Tiene 19 años. Es oficial. El trompo humano, el trompo humano. Y el agua la traen para, vea, por poquitos. El agua la traen, esto no traen ni una ahí, para echarle a la mezcla. Y aquí tenemos un viejo cacorro. Y la traemos de la reserva. El agua la traemos de la reserva. Que vea. Esta reserva ahí, no tiene más agua. Ay, con un cabello de ruido. Buen el diente, vea. Vea el diente, vea. Vea el diente, vea. Un diente de caballo para el museo. Ahorita los tiramos para las mulas. Ya, ¿ya escucharon de palo? No. Este lo tiene allá. Que bien. Una cadena. Una cadena. ¿Cómo va la obra, maestro? Otra cadena. Bueno, maestro. Estamos grabando allí la... Siempre grabé, nunca nos grabé. Vájale, pues. Cuando yo sea grande, yo quisiera hacer como con Cuyuela. ¿Cómo es con Cuyuela? Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. No, hasta ahí va el... Jajajajaja. Aquí, aquí, aquí. bueno ya están acabando la echada de la plancha aquí en el mirador y aquí vamonos y aquí vamos hacia el cable aéreo Siloé Siloé Ciri Fundación Nueva La Luz en el avance de obras del cable aéreo de Siloé estación Tierra Blanca y en las obras del mirador hola chica como te va aquí vean esto lo hicieron rapidito no un par patadas porque los tiene jodidos el agua el agua y ya se fue el carrotán que ya se fue ya se fue